Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que los abogados de Trump y Georgia chocan en los argumentos finales de descalificación de Franny Willis. Los abogados del expresidente Donald Trump y sus coacusados en Georgia hicieron un último discurso el viernes para descalificar a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Franny Willis, una demócrata, atacando su credibilidad y su motivación dada su relación amorosa con un fiscal de alto rango. Después de escuchar las tres obras de argumentos legales, el juez Scott McAfee indicó que esperaba emitir un fallo en los próximos dos semanas. Creo que ha quedado muy claro con el argumento presentado hoy, que hay varias cuestiones legales que resolver, varias determinaciones fácticas que tengo que tomar, dijo McAfee. Y esos no son los que puedo hacer en este momento. Por eso me tomaré el tiempo para asegurarme de darle a este caso la consideración completa que merece. El juez ahora tiene la tarea de determinar si se debe impedir que Willis y su oficina continúen procesando a Trump y sus aliados. Una decisión que dictará el futuro del histórico caso de interferencia electoral en Georgia. Donald Trump se declaró inocente de los cargos, así como de sus otros tres acusaciones finales. Los argumentos del viernes coronaron una batalla que ya dura casi dos meses sobre si el romance de Willis con el fiscal especial Nathan Wade equivalía a un conflicto de intereses. Ambos ahora reconoce la relación, pero han descrito los llamados alejarse como infundados. Se debe denegar la moción de recusación. Y a la señora Willis, como fiscal del distrito del condado de Fulton, y al señor Wade, como fiscal especial asignado a este caso, se les debe permitir permanecer en este caso y continuar procesando el caso. Adam Abbott, jefe adjunto del condado, dijo el fiscal del distrito en nombre del estado. Los abogados defensores argumentan que McAfee solo necesitaba encontrar una apariencia de conflicto para descalificar a Willis, mientras que el estado sostuvo que era necesario un conflicto real. El juez dijo anteriormente que podría considerar ambos métodos de sopesar las pruebas y su decisión podría depender del método que elija. ¿Tienes que descubrir que Wade y Willis mintieron? No, dijo al juez Steven Sallow, el abogado principal de Trump en el caso. Lo que hay que poder encontrar es que existe una preocupación legítima basada en la evidencia de este caso, sobre su veracidad, continuó Sallow. Una preocupación legítima sobre la veracidad que equivale a una apariencia de incorrección. Los fiscales del condado de Fulton respondieron que la apariencia de irregularidad no es el estándar en Georgia. La defensa tiene que demostrar un conflicto real y en este caso tiene que demostrar que el conflicto real sería que la señora Willis recibió un beneficio o ganancia financiera y lo obtuvo basándose en el resultado del caso, dijo Avery. La defensa afirma que Willis y Wade no testificaron sinceramente bajo juramento sobre el cronograma de su relación. Si bien los fiscales dijeron que comenzaron a salir a principios del 2022, los abogados defensores sostienen que su relación comenzó años antes, antes de que contrataran a Wade para procesar a toda la campo. El testimonio del ex amigo de Willis, Robin Jayden y los mensajes de texto del ex socio legal de Wade, Terence Bradley, se alinean con la sugerencia de los abogados defensores de que la relación comenzó en el 2019 después de una conferencia judicial. Jayden dijo que Willis y Wade sin duda comenzaron a salir en el 2019, mientras que Bradley en mensajes de texto con los abogados defensores. Ashley Merchant, quien representó la moción original para descalificar a los fiscales, dijo que su relación comenzó absolutamente ese año. Sin embargo, Bradley describió sus textos como especulativos en el estrado de los testigos, poniendo en duda su credibilidad. Sadov, el abogado de Trump, instó al juez a tomar al pie de la letra las comunicaciones privadas de Bradley, no su testimonio. Ahora bien, absolutamente no es una palabra especulativa, dijo Sadov, eso no es especulativo, es una declaración definitiva. Mientras tanto, los fiscales describieron a Bradley como un especulador vengativo y descontento y atacaron de manera similar la credibilidad de los demás testigos de la defensa. John Merchant, abogado que representa al coacusado de Trump, Michael Roman, dijo al juez que puede separar el trigo de la paja cuando se trata de credibilidad. Si miras todo un conjunto, ellos hicieron esto, sabían que estaba mal, lo ocultaron e incluso cuando los denunciaron trataron de crear una excusa diciendo que sucedió después del hecho, dijo el comerciante. Incluso si el juez determina que los fiscales mintieron, aún no está claro si llegarían tan lejos como para descalificarlos. En la audiencia sobre si se debe desclasificar a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, del caso de interferencia electoral, al final concluyó sin un fallo del juez. El juez, Scott McAfee, no se pronunció sobre una solicitud presentada por varios acusados para expulsar a Willis del caso. Dijo que emitirá un fallo sobre el asunto dentro de las próximas dos semanas. Hay varias cuestiones judiciales que resolver, varias determinaciones fácticas que tengo que tomar, dijo. Estos son los que no puedo hacer en este momento, por eso me tomaré el tiempo para asegurarme de considerar plenamente este caso. Dijo McAfee. En el juzgado se podía ver a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, balanceándose sutilmente hacia adelante y hacia atrás en su silla, haciendo o sacudiendo la cabeza ante ciertos argumentos legales y mostrándose en general emotiva durante los argumentos del estado para salvarla de ser expulsada del caso. Su llegada al tribunal durante un breve receso del mediodía tomó por sorpresa a todos en el tribunal. Willis inmediatamente se sentó junto a los abogados principales que la defendían de la desclasificación, Adam Abbott. Cuando Abbott se levantó para defender su defensa, Willis se acercó a su asiento, aparentemente para tener una mejor vista. Un abogado de la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton comenzó a pronunciar declaraciones finales en una audiencia sobre si Fanny Willis debería ser descalificada del caso de interferencia electoral presentado por Trump y otros. Señor Bradley no acusó a nadie. Y digo nadie porque no acusó al Sr. Wade, dijo Adam Abbott, refiriéndose a Terence Bradley, a quien los abogados defensores habían presentado como un testigo estrella en su caso contra Willis y Nathan Wade, el principal fiscal del caso penal. Los abogados defensores querían que Bradley, ex abogado de divorcio de Wade y ex socio legal, socavaran algunos de los testimonios proporcionados por Wade y Willis, pero no entregó un testimonio perjudicial en una audiencia a principios de esta semana, diciendo repetidamente que no recordaba cuando la relación de Willis y Wade comenzó. Se debe denegar las mociones de recusación y a la Sra. Willis, como fiscal del distrito del condado de Fulton, el Sr. Wade como fiscal especial asignado a este caso, se les debe permitir permanecer en este caso y continuar procesando el caso hasta el final, dijo Abbott más tarde. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.